Mi mamá todavía me dice mi frijolito, pero ya no soy tan pequeña. Estoy en cuarto grado. Siempre estamos juntos, pase lo que pase. Cuando llegamos a una fiesta, a la iglesia o adonde sea, la gente siempre nos recibe bien. ¡Prepárense! Llegaron los Gonzales, dicen. Al principio no sabía qué quieren decir con eso, pero mi papá me dijo que eso significa que somos divertidos y ruidosos. Llegaron los Gonzales, dicen. Llegaron los Gonzales, dicen. Llegaron los Gonzales, dicen. Y si te llaman los Gonzales, dicen que necesitamos verlos y ruidosos. Gracias.